Bogotá con sus 1.700 kilómetros cuadrados es el hogar de más de 8 millones de personas. Desde siempre en la capital de Colombia han llegado personas de muchos lugares del país en gusto de oportunidades de trabajo y estudio. Pero lamentablemente el transporte público no ayuda a su movilidad. Sin metro ni tranvía, solo cuenta con el Transmilenio y su falta de guías la convierte en una de las ciudades frente al tráfico de Latinoamérica. Pero no los domines. La ciclovía es quizás el experimento social más exitoso que pueda tener una ciudad. Es el momento en el que la democracia se aplica y es donde la gente sale a la calle, a las avenidas y se apropia. Son 120 kilómetros en los que las avenidas, varias de las avenidas principales de Bogotá se cierran para que la gente salga a usar la bicicleta, a caminar, a trotar, a compartir y eso hace que la gente se sienta dueña, se apropie de la ciudad. Hay muchas personas que aman montar bicicleta y no hay nada mejor que utilizar las vías de Bogotá para que están libres, que las puedes utilizar para estar en familia, para estar con los amigos, con las amigas, con la novia, con quien quieran y poder disfrutar de una ciudad con más oxígeno. Bueno, la ciclovía nace a mediados de los 70 como una propuesta ciudadana. Fue el primer escenario de cultura ciudadana porque sin autoridad la gente se portaba muy bien en el espacio, entonces que es donde más interactuamos entre nosotros. Hoy en día tenemos unos trazados nuevos, se ha ampliado en varios trazados. Todas las localidades tienen ciclovía, lo cual hace que todos los bogotanos nos sintamos que nos competen. Salen alrededor de un millón y medio a dos millones de personas cada domingo a la ciclovía que no son los mismos que salieron el fin de semana pasado, entonces prácticamente todos sentimos un involucramiento. Una manera que he descubierto para apropiarme de Colombia es pedalear. La ciclovía está inspirando varios proyectos de movilidad en bicicleta en Bogotá y más de 40 ciudades en el mundo replican parte de su idea. Es parte de la identidad del bogotano y un orgullo para la ciudad.